Me enamoré de ti Pensando en que a tu lado yo sería feliz Pero la verdad es otra vez que no es así Pues tú no me haces caso y yo muero por ti Desde hace mucho tiempo en que te conocí Me gusta chiquito solo para mí Y aunque no quieras verme yo voy a insistir Aunque sea que tu amor solo me hará sufrir Y no es tu amor sufrir Con tu amor imposible que no dices sí Y aunque no eres la venta yo siento por ti Mi corazón me dicta que no voy a insistir Y me tocó sufrir Con tu amor imposible que no dices sí Y aunque con esta pena yo siento por ti Mi corazón me dicta que no voy a insistir Y ya vamos a poner un saludote Para toda la familia López Saludos Y ya vamos a poner un saludo 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 de mi vida se nos damos el caro atraparle para todos ustedes un muchísimo cariño y respeto y lo estamos enviando a todos ustedes se mide a sus románticos compañeros y esto dice tranquilos, vamos a estar malice ¡Celevizamos! y no para que vente a la gente se las dejo apoyando en esta noche ¡Andale pues mi gente bonita! ¡Legresión allá para todos ustedes para que no se retiren! hay muchas sorpresas más para todos ustedes mi gente a toda la gente que está allá sentadita se queden a bailar a las mujeres hermosas de esta cualidad de allá donde la conozco, compadre a toda la gente, a todos los caballeros que están allá afuera vínganse a bailar, hay más cerveza de este ladito vamos a tomar y a ponernos bailarines en esta noche ¡Dice compadre, suéltelo bonito! ¡Uy, bota, suéltelo bonito! Tú me mataste la ilusión Pues te engañó, me impartiste el corazón pero yo caí en tus mentiras Y llora con fuerza y dolor Recuerdo que decías Que si mi vida no tenía valor Fue el beso entre mías Ahora el pueblo no me puso Pero va a llegar el día En que padece tu pre-traición Y la justicia de mí Deja sentir el dolor Tal vez sea mi mala suerte Que el igual no me persiga donde voy Tal vez sea mi mala suerte Pues vendrá alguien mejor Yo no quiero la calzón Pues a Carvalho algún día te llegará Tal vez sea cuesta de tiempo Que la vida a mis heridas sanara Recuerdo que decías Que si mi vida no tenía valor Que el igual no me persiga donde voy Ahora el pueblo no me persiga Pero va a llegar el día En que padece tu pre-traición Y la justicia de vida Aunque haga sentir el dolor Tal vez sea mi mala suerte Pues vendrá algo mejor Y la justicia de vida